...de la selección argentina, porque ayer hubo conferencia de prensa, entrenamiento obviamente del seleccionado nacional y un equipo que sigue sin confirmar, ¿no? Scaloni como ya lo ha hecho durante todo el mundo, no lo va a hacer ahora. No lo va a hacer ahora y siempre tenés que esperar una sorpresa de Scaloni porque te la puede demostrar en la previa de un partido. Pero el equipo más firme es el de Tagliafico con la variante de Acuña, Tagliafico por Acuña que está suspendido, también está suspendido Montiel, no va a poder estar en el banco de los suplentes. Y después la duda es Di María. ¿Di María sí o Di María no? ¿Di María desde el arranque para 60 minutos o Di María en el segundo tiempo para tratar de, quizás, destrabar el partido que necesita de Di María? Ese es el tema, porque los programas dicen bien, lo hacen en bloque, yo también pienso que Di María sí desde el arranque. Y necesitas desequilibrio, que te lo da Messi, que te lo da Julián Álvarez, que te lo da Di María. Bueno, hay que ver cuándo lo utiliza Scaloni. Venocería con Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico. En la mitad de la cancha, la aparición de Depol, que va a jugar, Enzo Fernández y Macari, Serdi María, Messi y Julián Álvarez. Si no está Di María, la chance sería para Paredes, allí en el mediocampo, con Messi y Julián arriba. Y algunos se animan a tirar una tercera opción de la posibilidad de Lautaro, si no está Di María. Hay que tapar al cuatro, sobre todo, ¿no? Di María podría hacer esa tarea. Ahí va a haber problema porque Scaloni, creo que en todos los partidos, de hecho, siempre ha cambiado los laterales en algún momento del partido. Y ahora no tenés recambio ahí. Y no. No de los que vienen jugando, por lo menos. No, y Di María va por derecha y el que más sube de los croatas es el cuatro, que se me ha ido el nombre en este momento, un buen lateral por derecha que tienen ellos. Y por el otro lado tenés a Perisic también, que es un... Pero ya más de mitad de cancha de arriba, ¿no? Claro, sí, sí, pero digo, para contenerlo ahí... Sí. De todas maneras, yo creo, Mati, no sé qué pensás vos, que va a ser un partido donde Argentina va a tener más el dominio que Croacia, porque Croacia no juega a tener la pelota todo el tiempo. Pero es un equipo que le gusta la posición, Tano. Bueno, en cuanto a los números, a Brasil le ganó en posición de pelota. También tuvo otros partidos donde a los rivales le iguala la posición, le gusta tener la pelota. El tema es que Croacia es paciente. Es un equipo que tiene el balón, lo traslada, le gusta tenerlo, lo trabaja mucho en bloques, sobre todo en su fase defensiva. No es tan vertical, pero sí trata de atacar en bloques, tener salida. Por eso es tan importante las sociedades y el desequilibrio que tenga Argentina para tratar de filtrarlo, que fue como lo hizo Brasil, que no podía, más allá de la figura de su arquero, hasta que en un momento, una jugada asociada de Neymar, lograron romper con la defensa croata. A mí me parece que va a ser una Argentina buscando y un Croacia tratando de quitarle la pelota y tenerla para esperar el momento de golpear a la Argentina. Hay mucho estudio. Claro, cuando digo el 4 no me refiero al número que lleva en la espalda, porque el 4 lo lleva Perisic, que es un puntero, ¿no? Por izquierda, muy interesante, pero es delantero. Yo me refería a Juranovic, que es quien juega como lateral por derecha y que va bastante al ataque. Pero lo que digo también es esto, Matías. Uno por ahí, viste, se pone a hablar de Croacia y pareciera que estamos hablando de un equipo imbatible. No lo es, esto también hay que decirlo. Brasil le llegó muchísimo, le concretó un solo gol, ahí estuvo la falla de Brasil, pero es un partido que tranquilamente Brasil pudo haber ganado en los 90 minutos. Más allá de que la tenencia, el balón fue repartida, pero a la hora de las llegadas Brasil dominó el partido. Sí, sí, y es lo que tiene que tratar de Argentina, de ser contundente. Bueno, después tener el oficio para saber cerrar el partido si logra abrir el marcador. Pero imagino que será todo un equipo paciente, los croatas, y habrá que ser paciente también para poder romper los bloques que proponen. Más con lo que se juega en una semifinal de Copa del Mundo y con el papel que va a tener la gente también, porque ayer lo destacó el técnico croata. Se siente el público argentino, es admirable verle las caras de cómo alientan a su selección y ellos no nos tienen que jugar en contra. O sea que en algún lugar piensa que los puede llegar a afectar. Saben que hoy será visitante. Vos estuviste ayer en la conferencia de Escalón y vamos a poner una primera parte, tenemos dos. Una primera parte en donde vos le preguntás, Mati, sobre esto de que nos llenen de preguntas sobre la hora, ¿no? Bueno, una situación que toman con cierta naturalidad, aunque a nosotros el corazón está a punto de decirnos basta. Sí, porque bueno, le ha pasado Argentina con Australia, le pasó con Países Bajos. Bueno, pero Escalón y lo llevó al terreno del tiempo que se agrega, que le parece desmedido. Esto le respondí a Escalón y a Canal 7. Danny Will, Canal 7 y Diario 1 de Mendoza. Preguntarte si es algo circunstancial o lo trabaja lo que ha sucedido en las partes finales de los partidos con Australia y con Países Bajos, esto del descuento y el sufrimiento, el empate y el sufrimiento, pero en partidos donde los rivales nunca fueron superiores a la Argentina, fue ese momento para lo que viene. Gracias. Bueno, yo creo que esto nuevo, porque es nuevo, no digo que sea justo, no, es nuevo esto de dar 8, 9, 10 minutos, 11 o 12, esto hace o crea un poquito de inseguridad, sobre todo para el equipo que va ganando y cuando vos ves que dan 10 minutos, cuando pensabas que estaba terminado el partido, eso tanto para el equipo ganador o que va ganando o va perdiendo, bueno, te crea un poquito de incertidumbre. Se ha visto en muchos partidos, no solo en el nuestro. Croacia empata también a Brasil en las últimas dos jugadas e incluso Brasil lo puede ganar en la última de la prórroga. Entonces, creo que es una situación nueva que está pasando en este Mundial, no digo que sea justa o injusta, es una situación nueva y que seguramente se vaya haciendo más natural en todos los partidos que se juegan a partir de ahora, pero al ser nueva y en un Mundial dar 10, 12 o 11 minutos de descuento crea un poquito de incertidumbre y repito que no solo a nosotros, ha pasado en todos los partidos y bueno, lógicamente hay que trabajar sobre eso, pero bueno, los momentos son los que mandan y bueno, no todos son iguales y depende mucho del equipo que enfrentás y cómo te juega ese equipo. Y con Holanda, bueno, fue difícil porque ellos empezaron a tirar pelotas adentro del área y no había prácticamente juego y nos crearon situaciones de esa manera, bueno, nos crearon una realmente y... pero bueno, hay que trabajarlo, sí. Bueno, bien lo que dice Caloni, recordemos Matías y Seba y Agustina y a ustedes en sus casas, ¿no? Lo que ha ido mutando el fútbol en esto, antiguamente te daban, ponele 3, 4 minutos, nos parecía muy exagerado cuando un árbitro daba 5 o 6, después pasaron a ser un poco más normales, esos 5, 6 o hasta 7 minutos, arrancó el Mundial y todos daban 8, 9 y 10 y en el medio del Mundial volvieron hacia esos 6 o 7 o 5 minutos, hasta que apareció este español y volvió a los 10 minutos, ¿no? Lo que llama la atención además de esos 10 minutos que daba Mateu es que no hubo ni intervención del VAR, no hubo ninguna jugada que se demorara mucho como para decir, bueno, está bien, intervino el VAR 2, 3 veces, da 10 minutos, que sería lo más lógico. Hablado Seba en el primer tiempo, Mati y Agustina, 5 minutos, o sea, no es que acumuló lo del primer tiempo y a veces pasan al segundo, fue raro. Ni siquiera se habían hecho todos los cambios, la verdad no se entendieron los 10 minutos del español. Pero bueno, habrá que prepararse, ojalá. Hay que trabajarlo porque son momentos donde no puedes perder la concentración y hay que tratar de cuidarse, como pasó con Países Bajos, de no cometer faltas cerca del área porque tienen buena ofensiva en ese sentido también los proatacos. Y otra cosita, también hay que ser honestos en esto, si vas ganando te parece una locura, si vas perdiendo, por favor, te parecen pocos. Y decías, viste como Pepe de Portugal que dice, dieron poquito, y no dieron poquito en realidad, pero bueno, te parece poco porque ibas perdiendo. Te pongo.